Mendo, oigan, este, pues estamos, vamos a hacer un enlace porque hoy es ya 14 de octubre y hoy empieza ya nuestra campaña de Mujeres a Tiempo y estamos realmente muy contentos y muy entusiasmados y esperemos que realmente todas las familias de Monterrey tomen conciencia, sobre todo, creo que más que las mujeres, el día de hoy, quienes somos esposos, quienes tienen mamás, quienes tienen tías, somos quienes, somos los que tenemos la responsabilidad de tomar a nuestras mujeres de casa y llevarlas a que se hagan, este, la prueba. Les voy a dar la ruta de la mastografía, ahorita vamos a hacer un enlace con Alice Vera, ella está en Cadereyta y no sé si ya me escuchas, Alice, ¿cómo estás, Alice? ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, comentarte que efectivamente nos encontramos en el municipio de Cadereyta donde aquí se da inauguración, el arranque de esta campaña Mujeres a Tiempo 2013, donde sabemos que el mes de octubre, especialmente para todas las señoras, para todas las mujeres mexicanas, esto debido al cáncer de mama y también la prevención del cáncer cervicoterino. En esos momentos vemos el arranque, la inauguración de este evento, donde por cierto estará prescindiendo la presidenta del patronato del DIF de Nuevo León, Greta Salinas de Medina, así como también vemos al secretario de Salud, Jesús Zacarías, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, y bueno, también tenemos al alcalde de Cadereyta quien está asistiendo. En esos momentos daremos ya casi el banderazo para arrancar esta campaña, que recordemos están instalándose unidades móviles en diferentes municipios para realizar la mamografía, todas las señoras que desean y tienen bajos recursos para que puedan realizarse el chequeo. Recordemos que la prevención con tiempo, una detección temprana, va a ayudar a que muchas mujeres tengan una mejor calidad de vida, y sobre todo, pues puedan continuar con su vida diaria y sobre todo ejercer esa gran actividad que es hermosa, que es ser mamá. Alice, hacerte una pregunta, este centro de salud que está ahí en Cadereyta, ¿a partir de qué hora, Alice, ya las mujeres pueden asistir a hacerse su mastografía? Bueno, pues comentarte que esto está arrancando a partir de las 8 de la mañana para que todas las mujeres asistan. Se ha dado en la información el aviso de que se están registrando 40 mujeres para que se pueda realizar la revisión de la mamografía en la unidad móvil. Sin embargo, a pesar de que se registren las 40, se siguen aceptando, que siguen llegando las señoras de la casa que vayan a registrarse, ya que se les dará un vale para que puedan acudir a los diferentes centros de salud de sus instancias, de sus municipios, para que puedan realizar este chequeo, esta revisión, que recuerden que es totalmente gratuito, que es una campaña que por novena ocasión se está realizando por parte de la Secretaría de Salud y Televisa Monterrey. Muchas gracias, Alice. Te mandamos un abrazo desde la casa de gente regia. Gracias por mantenernos informados. Claro que sí, Rucho. Seguimos al pediente. Muy buenos días. Muy buenos días, Alice. Pues ahí está, sobre todo para toda la gente que está en Cadereyta, el Centro de Salud Urbano Cadereyta, Mutualismo y Escobedo Cadereyta Jiménez. Ahí está ya para que ustedes se vayan a hacer la mamografía. Es muy importante. Es mejor prevenir que lamentar. Y nosotros, les repito, quienes tenemos esposa, quienes tenemos mamá, hermanas, sobre todo quienes tienen arriba de 30 a 35 años, son quienes ya tienen que asistir a hacerse la mamografía. Estamos iniciando el día de hoy, ya es 14 de octubre, por noveno año consecutivo, este maravilloso evento de Mujeres a Tiempo. Vamos a mantenerlos informados a todos ustedes para decirles cuál va a ser la ruta mastógrafo, mastógrafo, porque hoy es en Cadereyta, mañana va a estar en García, después el miércoles vamos a estar en San Nicolás, el jueves va a estar en Santa Catarina, y les vamos a estar informando para que ustedes sepan a dónde pueden asistir. Y por supuesto, mira, ahí está nuestro querido jefe, Eugenio Azcarga, siempre presente, el DIF, está el alcalde, es Santa Catarina, ¿va? Dijeron que están por allá, en Cadereyta, en fin, al Secretario de Salud, que creo que en este año, creo que regalaron más de 15 mil mamografías, imagínense, es realmente impresionante, no sé si van a ser 20 mil por parte de la Secretaría de Salud, muchísimas gracias, además que son, creo que más de 5 mil o 6 mil mamografías que se regalan por parte de distintas clínicas, así que, familia, el día de hoy, créanme, no hay excusa, no hay pretextos, tenemos que asistir, tenemos que llevar a nuestras mujeres en casa, tenemos que ir a tiempo, es mejor prevenir que lamentar, recuerden, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Vamos a escuchar un poquito de lo que está pasando ahí en el arranque de Mujeres a Tiempo. También con nosotros, es la representante personal también del doctor Jesús Zacarías, del Secretario de Salud en nuestro municipio, y saludo a mi esposa Edna, que también, siempre, todos los días está luchando en beneficio de la salud de las mujeres jimenenses. Pues bienvenidos todos a Cadereyta. Y desde aquí estamos mandando un mensaje, el mensaje de la difusión, de la detección oportuna, de una campaña de prevención, más vale prevenir, de prevenir, necesitamos hacer conciencia, y yo celebro que tanto el gobierno federal, el gobierno del Estado, los medios de comunicación como Televisa, las asociaciones públicas y las asociaciones privadas, además de todas, de toda la gente, estemos el día de hoy tomando conciencia e impulsando la detección oportuna de lo que es el cáncer, la detención del cáncer, en este caso del cáncer de mama. Por ese momento estamos viendo las palabras del señor alcalde del municipio de Cadereyta, quien ya está dando arranque a esta inauguración de Mujeres a Tiempo 2003, esta campaña en contra del cáncer en el mes de octubre, donde muchas mujeres de Cadereyta, inclusive varios de los ejidos que están visitando en la zona, pues asistieron para formar parte de esta gran campaña, inclusive hemos platicado con una de las señoras, como María Magdalena Alanda, una de las grandes sobrevividoras de lo que es esta gran enfermedad, que es el cáncer de mama. Nosotros seguimos aquí en este inicio de campaña, donde recordamos de que las mujeres que realizan esta revisión de la mamografía, que sean mayores de 40 hasta 69 años, también se está haciendo la detección del BPH, que es de edad de 35 a 64 años, así como también la citología de 25 a 34 años, para que asistan las mujeres amas de casa. Usted, esposo, dígale a su mujer, traiga a su mujer a cada uno de los municipios centros de salud correspondientes, para que se realicen estos chequeos. Recuerden que la prevención, la salud es lo más importante hoy en día, y sobre todo la salud de la mujer mexicana. Nosotros continuamos con esta gran inauguración, en este inicio de la campaña de Mujeres a Tiempo 2013, donde Secretaría de Salud se une con Televisa Monterrey, para formar parte de esta gran campaña. 43, 55, 33. 83, 43, 55, 33. Está muy fácil. A partir de este lunes... Muchas gracias, Alice. Te mandamos un abrazo a nuestra compañera Alice Vera, que está ya en cadereita, en este arranque de esta campaña, 2013 Mujeres a Tiempo, y pues nuevamente vamos a estar... A lo mejor se escucha muy reiterativo, esto de que lleva a tu esposa, lleva a tu abuelita, lleva a tus tías, si tienes hermanas. Y además quiero recordarles una cosa, la autoexploración es muy importante, pero no solamente las mujeres lo deben de hacer, mi querida Liz, también los hombres tenemos que autoexplorarnos, porque existe el cáncer testicular, por ejemplo. Claro, esta semana siempre es dedicada a la mujer, es enfocado a la mujer, porque fíjate que yo estuve ahí en el programa de Por una Vida Plena, he realizado dos programas que hablan de este tema, dos testimonios de dos mujeres que han luchado y han vencido al cáncer, y también a una doctora, y me dice que el cáncer de mama en hombres también existe, Liz. Ah, sí, sí, yo también he escuchado eso. Es muy poco probable, pero sí existe. Y mira, platicábamos que durante esta semana lo que nosotros buscamos es concientizar, porque de verdad hace la diferencia el estar a tiempo, por eso nuestro eslogan Mujeres a Tiempo, para que después nos estemos lamentando, de verdad, es tan sencillo poderlo prevenir, Ernesto. Sí, definitivamente, y mira, son creo que 20 minutos de nuestro tiempo, media hora, a veces nos pasamos media hora viendo la televisión, o incluso ahí en el Facebook, en el Twitter, y esa media hora puede salvar la vida de algún familiar nuestro, por esto es importante, por eso hacemos esta campaña, y damos las gracias al DIF, damos las gracias a la Secretaría de Salud, damos las gracias en este momento al alcalde de Cadereyta, muchísimas gracias por este arranque, este arranque de Mujeres a Tiempo, que además creo que es la segunda vez que me toca cantar el tema, y qué maravilloso es, Liz, de veras difundir esta noticia, decir que el cáncer, porque si se escucha cáncer y dices, me voy a morir, y no, el cáncer sí tiene cura, esa es la buena noticia, sí se detecta a tiempo. Claro, así que por favor, únase con nosotros a esta campaña, y ponga de su parte para ser Mujeres a Tiempo, una vez al año no nos cuesta nada, pero por lo pronto vamos a continuar con Viana. Continuamos. Mujeres con todas sus letras, mujer, ya, date cuenta, ya, que tu valor es incalculable, yo voy a hacer, que el mundo te cante, y que el mundo te quiera, que el mundo te quiera, y una vez a ti,